Te agradezco el detalle de haber llegado un rato antes para ayudarme en la cocina, pero te tengo una sorpresa. Ya preparé todo. Riñoncitos al vino blanco. ¿Te gustan? Uno de mis platos favoritos. Como Jasmín, mirá que coincidencia. A ella también le encantan. Esa chica es muy inteligente. Digna hija de su padre. Ah, no, 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 no. Hoy sin interrupciones. No. No sería Martignano. No, Martignano está ahora comiendo con sus padres. Por favor, ¿querés picar algo? Sí, sí, sí. A ver qué tomamos. Decime que te guste. Antes me gustaría saber un poco más de vos. Que me cuentes de tu vida, de tu historia. Ah, pero bueno, algo sabés de mí. No, bueno, me recibí muy joven de odontólogo. Me enamoré ahí en la facultad de una compañera. Nos casamos. ¿Ella te quería mucho? Mucho. Mucho. Lamentablemente hace un tiempo falleció. Y ahí mi vida cambió totalmente. En realidad, me empecé a encerrar. Es más, estuve mucho tiempo sin salir a la calle. Perdón, ¿puedo preguntarte cómo falleció tu mujer? Ay, perdón, no me puedo creer. No, por favor. Mientras tanto, ¿querés vino blanco? ¿Estaría bien vino blanco? Bien. ¿Hola? No puedo hablar ahora. ¿Cómo que no puedo decir? ¿Pero con quién te crees que estás hablando, Milena? ¿Dónde te metiste? Estoy en lo de Sazone. ¿En lo de Sazone? Agarra tus cosas inmediatamente y anda acá a la cárcel. ¿Qué te está citando el fiscal? No, no, no. Pero muy temprano todavía. ¿Pero cómo temprano? ¿Cómo temprano? ¿Por qué no se lo decís al fiscal que me llamó 15.000 veces ya? Escúchame, agarra las cosas y andate ya mismo. Yo necesito que vuelvas porque si no te van a ir a buscar y si te encuentras te cortan la cabeza y después me van a cortar la cabeza a mí. Ok, ok. Ya salgo para allá. ¿Dónde? Lo lamento mucho, Mauricio, pero me tengo que ir. Un paciente mío está con una fuerte crisis. ¿Otra vez? Me tengo que ir.